Hoy día más, tengo que pasar Llanco mi desesperación Y me da que volverás Y me da que nada Verás, jamás de verdad Si lo quieres con mis ojos No sabrías Y me da que tengo que pasar Si me doy mi mano, sé que sufrirías ¿Qué te pides que ya? Tantico no tú lo ves Nada es casualidad Nada es casualidad La confianza de la testigo Es cariño entre ti Y me da que tengo por mí No hay hueco en mi pared Que duele conmigo No quiero cuidarte como ayer Llanco mi desesperación Y me da que volverás Y me da que nada Verás, jamás de verdad Si me hubieras con mis ojos No se olvidar Llanco mi desesperación Y me da que tengo que pasar Nada es casualidad Y me da que tengo que pasar Y me da que tengo que pasar Por mí Por mí Por mí Por mí Yo te veo desde nuestra pensada Que me da que me quieras No hay hueco en mi alma Nada es casualidad, esto tiene que pasar en pruebas Amarnos de verdad, si lo vienes con mis ojos no sabía Vamos a liberar, no me puede pasar, si te doy mi mano sé que subiría Y a mí como tú lo ves, nada es casualidad Nada es casualidad, esto tiene que estar en la ley, testigo fiscal y fuerte, sí Y a mí como tú lo ves, nada es casualidad, esto tiene que estar en la ley